Hola, ¿qué tal amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, sumando vigores de edición especial, con motivo de las llamadas festividades patrias en esta edición. Estamos a propósito del 14 de septiembre de 1856, hace 168 años. Recordamos la batalla de San Jacinto, la acción dirigida por el general, en aquel momento, coronel José Dolores Estrada, luego sentido a general, y del soldado, por supuesto, Andrés Castro, con su memorable piedra. Pero estos, digamos, son como los hechos que más mencionamos, que más tocamos, de los cuales más hablamos, pero hay todo un fondo tras fondo, hay personajes en esta historia, y a esto nos queremos referir en esta edición, a la que hemos invitado al doctor Jorge Eduardo Arellano, de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. A la orden. Voy a empezar preguntándole. San Jacinto está, por un asunto cronológico, está en el marco de la guerra nacional, de la llamada guerra nacional. Ya no vamos a referir a la guerra nacional, qué cosa es y demás. Pero le quiero preguntar, en esta guerra nacional, ¿hay mujeres? No, no hay ninguna. No hay ninguna mujer. La única mujer es una costarricense que se llama la Pancha Carrasco. Hay pintura sobre ella, hay literatura, hay cuentos, pero es una heroína de la guerra nacional de los costarricenses. Nada. Tampoco es muy conocida en Costa Rica, ¿verdad? Combatió. Claro. Tampoco es muy conocida en Costa Rica. Sí. Porque es que esa es una de las cosas, ¿no? Me parece a mí que la historia, de una u otra manera, se ha quedado con el papel que se le asignó a la mujer de la casa, más que del público, de la calle, de los eventos. A nivel mundial, ¿verdad? Sí. No tiene protagonismo bélico la mujer, a nivel mundial, salvo la revolución francesa, alguna líder popular. ¿A quién está en la guerra Rafael Herrera? Sí y no. Sí y no. Porque, estrictamente, lo que defiende Rafael Herrera es a España, al gobierno español. Nada más. Pero, este, es un caso excepcional, ¿verdad? Sí, no, pero digo, es decir, es mujer mencionada, es una acción bélica, con un papel protagónico. Pero no es acción bélica, es un hecho concreto, que es disparar. Nada más. O sea, no está allá combatiendo, ni está gestionando. Es una defensa instintiva. Sí. Pero, fuera de los hechos bélicos, no sé, en la vida política, en el liderazgo, países en ese momento, dentro de la guerra nacional, ¿hay mujeres? Ninguna. Ninguna. Recientemente, Clemente Guido encontró una mujer en el Coyotepe, ¿verdad? Que utilizó ametalladora y fue celebrada, fue conocida en su tiempo. Le levantaron un monumento en la falda del Coyotepe y en Masaya era apreciada como heroína, pero se olvidó, todo se olvida. Bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, pero era algo así como medio blanca, no sé qué. ¿En el Coyotepe por dónde van a pasar? En el 12, en el 12. Ah, en el 12. En 1912. Ok. En 1912, en Conceledón. 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 Ese es un caso, pues, que es ya redescubierto. Ok. Porque, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar de aquella época, hoy tenemos todavía la copla de Mamá Ramona. Bueno, Mamá Ramona no es que fuera una activista, una militante. No, pero es decir, es un personaje de... No, es una... Es decir, cuando Walker se toma Granada el 13 de octubre y el 20 saca su periódico de una imprenta que estaba ahí en Granada, donde se habían publicado muchas publicaciones periódicas oficiales, se hace dueño del país. Entonces, hay gente, no que lo apoya, sino que simpatiza. Y entre esas simpatizantes hay mucha mujer. Hay mucha mujer. Y una de ellas es Dona Sabina Selva. De Dona Sabina Estrada de Selva, casada con Silvestre Selva, que había sido jefe de Estado, director supremo de 1845. Era costaricense. Entonces, era simpatizante y su hijo se hizo walquerista. Fue un voraz walquerista. Y también la Ramona Caldera en más allá. Y de ahí vienen las coplas populares, anónimas, folcóricas. A la pobre Mamá Ramona la gran baile le pasó por andar de chimbarona, el diablo se la llevó. Pero por chimbarona, no por benicista. Sí, sí, sí. Lo mismo Doña Sabina. Que básicamente es por el apoyo que le presta o por la simpatía que tiene por las tropas filibuteras y por walker. Por walker, más que sí, por walker. Ok. Luego hay una serie de personajes que empiezan a tomar nombre o toman nombre. Y nos llevan a 1854-55, que es el origen de la guerra nacional. Es decir, por ahí se prenden las mechas de la guerra nacional. Sin embargo, hay todo un proceso que empieza prácticamente después del 15 o a partir del 15 de septiembre de 1821. Que hay enfrentamientos entre bandos que son más o menos conservadores en Nicaragua. Conservadores en el sentido de mantener la tradición de la corona en Nicaragua. No necesariamente. La corona ya había desaparecido. Es decir, la corona dejó un vacío de poder. Entonces, ese vacío de poder fue disputado por grupos, por varios grupos. Y no solo de Granada y León, sino en la guerra civil del 24, León y Granada estaban juntas, eran liberales. Y tenían su respectiva junta de gobierno. Y Managua y el viejo eran las juntas conservadoras. O sea, habían cuatro juntas en esa guerra civil. Y el conflicto no era entre Granada y León, sino entre liberales y contra conservadores. O sea, fiebre le decían a los liberales. Y no me acuerdo cómo le llamaban a los conservadores. No me acuerdo cómo le llamaban. Pero era muy complicada la cosa. Era muy compleja. O sea que, entre los antecedentes de la guerra nacional está la disputa. Granada y León es cierto. ¿Verdad? Pero no es la única. Pero no se explica la guerra nacional sin la expansión de los Estados Unidos. Sin el contexto internacional. Estados Unidos ha anexado Texas. La anexión de Texas. Ha derrotado al ejército mexicano. El ejército mexicano, México ha perdido la mitad de su territorio. En una guerra de Estados Unidos contra México del 46 al 48. Donde ahí utilizaron el revólver Cold, etcétera, etcétera. Entonces, con el filibusterismo, también pretendían anexarse a Centroamérica y formar un imperio sureño esclavista en los Estados del Sur. O sea que el expansionismo es fundamental. No se explica esa tendencia expansiva de los Estados Unidos para explicarse la guerra nacional. De manera que cuando aquí viene Byron Cole, viene acompañado de un gringo empresario que ha comprado minas en Honduras. Y viene a Nicaragua. Ahí firman la contrata con Castellón, Byron Cole, para derrotar a los granadinos. Porque los loneses democráticos no han podido, en casi nueve meses, en el sitio de Granada, tomarse Granada. Recurrieron al poder extranjero. Y esa contrata establecía que una vez triunfado, esos 200 mercenarios, iban después a Honduras a ayudar al gobierno de Honduras. Cabaña, de Cabaña, que quería recuperar el gobierno. Era liberal, un gran liberal Cabaña. Trinidad Cabaña. Entonces, hay que tomar en cuenta esa perspectiva internacional. Claro, pero es decir, si todavía expandimos esto un poco más, estamos hablando de la fiebre del oro en los Estados Unidos que produce todo el movimiento. De la fiebre del oro y de la ruta de tránsito. Porque sin ruta de tránsito no existe Walker. Porque Walker utiliza la ruta de tránsito para fortalecer su poder. Bueno, él se toma Granada porque sale de un barco, de una lancha de San Jorge a Granada en la noche. Que es de la compañía del tránsito. ¿De Byron Cole? No, no, de Vanderbilt. Perdón, de Vanderbilt. De Vanderbilt, sí, del comodoro Vanderbilt. Entonces, la perspectiva norteamericana reciente ha establecido, o ve, el fenómeno de la guerra nacional centroamericana. No la ve como resistencia de los centroamericanos contra el esclavismo tributero. Sino lo ve como un conflicto entre magnates. Tycom's World. Así se llama un libro que salió en el 2009 de un hombre de Australia que vive en Tanzania. Y dice que el problema de la guerra nacional era el pleito entre Vanderbilt y los socios de Walker. Los capitalistas de Walker. O sea, guerra entre magnates. Han reducido, pues, la visión, la perspectiva a ese conflicto entre magnates. Y los ticos, en su versión también, que la tiene muy amplia, la han reducido a un conflicto entre Mora y Walker. Como si en Nicaragua no hubiera sucedido la guerra nacional. Como si no hubiera sucedido San Jacinto y mil cosas más. Las dos grandes batallas de Masaya. La expulsión en Rivas de Walker en el mayo del 57, etcétera, etcétera. ¿Y lo que tendría que ver Mora con Walker? Es que Mora, Mora viendo, desde el 54 ya había armado un ejército. El ejército más moderno de Centroamérica. Ya tenía entrenadores alemanes. Ya tenía el rifle minier, que era el arma más avanzada del mundo. Antes que los norteamericanos. El ejército gringo tuvo el rifle minier en el 55. En el 54 ya los ticos tenían el rifle minier. Entonces, también se estaba expandiendo Costa Rica. A costa de Nicaragua. Entonces, y la guerra nacional, con la guerra nacional, Costa Rica ganó. Por su participación contra Walker. Pero es que justamente Mora ha tenido una pretensión ya de entrar sobre Nicaragua. Entonces, legalmente aseguró adueñarse de Guanacaste. Porque después de la guerra nacional, en el 58, se firmó el Tratado Jerez-Cañana. Bueno, entonces, está eso. Pero en Costa Rica se ha producido mucha ficción. Hay más de 12 novelas. En Nicaragua no hay más que dos, tres libros, tres novelas. Sobre la guerra nacional, muy poco. Pero los ticos tienen mayor biografía sobre la guerra nacional. Más que en Nicaragua. Ok. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos hablando de personajes que tienen que ver con la guerra nacional. 1856, 1857. Hasta la expulsión y luego detención y fusilamiento de William Walker. Regresamos en breve en esta edición. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Estamos conversando a propósito de los 168 años de la batalla de San Jacinto. Hablamos acerca del personaje de la guerra nacional. Ok. Mencionamos a Mora en Costa Rica. Mencionamos al comodoro Vanderbilt y a Byron Cole. ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Quiénes? Vanderbilt y Byron Cole. Vanderbilt era el segundo hombre más rico de los Estados Unidos. Y tenía un imperio, ¿verdad? Tenía el transporte. Y él compró la ruta de tránsito. El negocio de transportar pasajeros por Nicaragua. Desde la fiebre del oro, desde 1849. Primera era para el canal, pero el canal no pegó. Y se dedicó a la compañía de transit, transit company. Entonces, era un negocio redondo. De Nueva York a San Francisco y de vuelta. Pasando por el río San Juan, el Gran Lago y el Istmo de Riva. Que era una ruta bastante más segura que cruzar el territorio norteamericano. Y que Panamá. Sí. Y que Panamá. Y que Panamá. Y que Panamá. Aunque en Panamá, ya en el 54, ya tenía tren. Ya se cruzaba en el 55, más o menos. Interesante. Pero era una ruta, digamos, como muy agradable también, ¿no? Es decir, ok. ¿Y Byron Cole? Bueno, Byron Cole era un periodista, amigo de Walker. Y le endosó el contrato. ¿Cómo viene Byron Cole a Nicaragua? Viene acompañado por un empresario gringo, el minero. Por un gran minero. Wells. Wells. Que tiene un libro enorme en su país, Nicaragua. Y el primer propagandista de la lucha del filibusterismo. Es un libro de él del 57. Después de expulsado, en mayo del 57. Él, Wells, escribió un libro sobre Walker, defendiéndolo, exaltándolo. Es el primer libro que inicia la historiografía estadounidense de la Guerra Nacional. Este Wells vino, era amigo, era socio de Byron Cole. William Walker era un norteamericano destacado. Era un sureño. Había estudiado medicina. La abandonó. Después estuvo como abogado en varios bufetes. Y después hizo periodismo. Eran tres cosas. Pues más o menos médico, abogado y periodista en la época, ¿verdad? No es que hiciera cursos completos ni nada. Pero tenía esos conocimientos. Era un hombre culto. Muy culto. Leía mucho a Byron, etcétera, etcétera. Y era arrojado. Arrojado. Tenía varios problemas. Tenía un complejo de dipos. Se le había muerto una novia sordo-muda. Y se dedicó a realizar una carrera política. Entonces, él representaba. Él era heraldo del destino manifiesto. Que era la corriente de la época que declaraba a los Estados Unidos superiores. Y con necesidad y con derecho para expandirse y para tomar tierra, etcétera. Con derecho cuasi divino. Intentó en México, fracasó y tuvo éxito en Nicaragua. Y éxito relativo porque termina fracasando también. Sí, pero fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Su gobierno. Su gobierno fue reconocido por el presidente Peir. ¿Ves? Está claro. En el año 57 hay publicaciones que lo ubican como un héroe prácticamente. Claro. Comenzando por el libro de William Wells. Sí. Y después han seguido más. Bueno, este viene, supongo yo que por el mismo oficio del periodismo, se conoce con Byron Cole. Sí. Que es quien lo recomienda. Sí, sí. Entonces, le pasó el contrato para ejecutarlo, para llevarlo a cabo. Sí. Ok. ¿Quién lo trae? ¿A quién? A Byron Cole. ¿Quién firma con Byron Cole? Bueno, Castellón, que es presidente provisorio, Leonez. Y él lo firma para destruir Granada, porque Jerez fracasa. Jerez no puede en nueve meses tomar Granada. Entonces, él recurre, él recurre a traer a Fenea Muñoz y a Walker. Pero Walker y Fenea Muñoz no se entienden, no tienen simpatía. Entonces, cuando Walker va arriba, a tomarse Rivas, Muñoz le avisa a su contrincante, Granadino, Corral, de que va a Walker. Entonces, en Rivas esperan a Walker. Y es la primera batalla de Rivas en que ganan los nicaragüenses, los legitimistas. Y le toman la contrata, el original se la toman, y la espada de Walker. Y ahí mueren algunos rifleros de Walker. Pero es derrotado. Y después intenta de nuevo, y ahí tiene éxito. Ahí tiene éxito. Y se toma Rivas, y después se toma Granada. Entonces, se convierte en el líder de los Loneses, pero él se coge el mandado para él mismo. Los Loneses lo apoyan, pero después se retiran de él porque tiene su propio proyecto político. Un proyecto político que mantuvo todo el tiempo, que tuvo todo el tiempo, que no necesariamente fue ideado en el momento de estar en Nicaragua. Porque, es decir, él viene ya con la idea. Si él es un ferviente creyente del destino manifiesto, él viene con ese fin y propósito. Claro, claro, claro. Pero además, es tan consciente que es escritor. Porque cuando él expulsan, en el 57 en mayo, lo rescatan los Estados Unidos, mandan un barco, el comodoro Davis, ¿no? Davis. Sí, en San Juan del Sur. Lo salva, lo manda ahí, entonces le escribe su memoria. Y la publica en el 60, el año en que muere. Pero escribió su memoria. Y es la base de muchos elementos, de muchas cosas. Sí, sí, porque, a ver, él la tiene muy clara. Porque, es decir, esto hay que tal vez entenderlo de esta manera, que William Walker la tiene muy clara. En el momento en que él viene, él empieza de una u otra forma a escalar posiciones. De ser el contratado, o el ejecutor del contrato, pasa a encargarse de las fuerzas armadas liberales. No, nacionales. Nacionales. Bueno, claro, porque lo nombra el presidente. Claro, Rivas. Sí, Rivas lo nombra el encargado, como ministro de defensa, digamos. Pues elegirmente al ministro de defensa. Claro. Convoca y gana las elecciones. No, no gana ninguna elección. Esa es un... son espurias. Son espurias, son falsas. Son montadas. Solamente en un determinado departamento, nada más. No gana ninguna elección. Se convierte en presidente. Sí, eso sí. Ah, se convierte en presidente. Pero lo reconoce inmediatamente el embajador gringo, etc. Sí. Lo reconoce inmediatamente. Declara el inglés como el idioma, es decir, como parte de la anexión. Sí, sí. Vuelve el esclavismo. No, anula. En 1824, el Congreso de Centroamérica suprime la esclavitud. Entonces, él suprime ese decreto. Entonces, se mantiene la esclavitud. No es que impone la esclavitud, sino que elimina esa prohibición. Entonces, ya queda. Ahora, el objeto no es solo Nicaragua, es Centroamérica. Bueno, a largo plazo, en su mentalidad. Nada más. Porque eso iba a dejar a México prácticamente entre la espada y la pared. Entonces, él se alía con los cubanos. Los cubanos independentistas, que no son tan independentistas, sino que son anexionistas. Goicuría. Aquí viene Goicuría. Lo apoya. Goicuría muere en el 70 una vez contra los españoles. Pero aquí, en la batalla de Rivas, en la segunda batalla de Rivas, el 11 de abril, pelean cubanos con Walker, con el ejército de Nicaragua. Cubano. Interesante. Hasta que, por fin, pues, se van. Y hay un segundo hombre de Walker, la INE. La INE. Que es el que traduce su discurso cuando toma posesión el 12 de julio del 56. La INE. A la INE lo matan y él se pone mal y fusila a unos guatemaltecos, etcétera, etcétera. Bueno, son accidentes e incidentes de la guerra. Detallitos, pues, pero no hay que perder la visión del conjunto. El carácter es centroamericano. 18.500 hombres se movilizaron de todo Centroamérica. Más de la mitad no eran de Nicaragua. Eran de Guatemala, de El Salvador. Menos de Honduras. Y los ticos después. ¿Verdad? Los ticos que tienen una participación. De esa gran cantidad. ¿Verdad? ¿Y los gringos cuántos eran? 18.500 eran los centroamericanos, las fuerzas aliadas. Los gringos eran inscritos, 2.288 hombres inscritos, excluyendo soldados nicaragüenses, empleados y ciudadanos voluntarios. Y de ese total, 1.000 murieron de heridas o de enfermedades. 700 tributeros extranjeros, mercenarios, desertaron. 250 fueron licenciados, 80 capturados estando de guarnición en los vapores. Los restantes se rindieron en Riva, excepto unos 40 de los que no se da cuenta. O sea, que de todos los 2.288, el 34% sucumbió en combate a la enfermedad del cólera. El 28% desertó, el 10% fue licenciado, el 4% capturado o no se da cuenta de él. Tan solo quedó el 10% que se rindió en Riva. Esas son las fuerzas filibusteras. Y después los, los, las fuerzas... Sin incluir, dijimos a los nicaragüenses. Exacto. Solo mercenarios extranjeros. Y sobre todo norteamericanos, ¿verdad? Porque también había otras nacionalidades. Entonces, después los muertos, los muertos, los muertos centroamericanos son más de 5.000. Más de 5.000 muertos. Ahí tengo yo los detalles exactos de los que murieron más fueron los costarricenses. Los costarricenses que tienen una participación relativamente corta. Porque el tema del cólera fue muy determinante en la participación de Costa Rica. Ahí murieron un montón el 11 de abril. Dejaron 500 cadáveres en Chaguay del Sur, en la costa. Pero después murieron más de 10.000 del cólera. Y hay una investigación donde hay 53.000 apestados. Y mueren esos 10.000 en menos de un mes. En menos de un mes. Entonces, como los ticos fueron los que pagaron, los que pusieron más sangre, entonces ellos asumen la guerra nacional como la gran guerra patria de ellos. ¿Comprendés? Así es la situación. Y una guerra patria que no se libre en Costa Rica, no se libre en el territorio costarricense, sino que todo es en el territorio nicaragüense, que queda ausente de alguna u otra forma de la bibliografía costarricense. Es cierto. Es cierto. Para ellos no existe San Jacinto, no existen las dos batallas de Masaya, terrible. No existe Riva. No existe el incendio de Granada. Se acabó una ciudad entera. Etcétera, etcétera. Para el problema es Mora y Walker. Nada más. ¿Usted sabía eso? Siga viendo el programa. Vamos a hacer una pausa. Continuamos hablando aquí con el doctor Jorge Eduardo Ariano. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus a propósito de la batalla de San Jacinto, que tanto hemos estudiado, especialmente en el colegio, y recordamos aquel 14 de septiembre de 1856, estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Ariano de la Academia de Geografía e Historia, porque decíamos, por un asunto cronológico, se inserta dentro de la guerra nacional, de la cronología de la guerra nacional, San Jacinto, sin que necesariamente sea parte de la guerra nacional. Es y no es. Es un episodio significativo, momento oportuno, que demostró que los feligusteros no eran invencibles. Y animó a las fuerzas nicaragüenses y a las fuerzas centroamericanas, que ya lo estaban, había 4.000 hombres en León dispuestos a combatir a Walker. ¿4.000 hombres? Entre centroamericanos. Sí, entre salvadoreños y guatemaltecos. Pero exigieron que los políticos se unieran el 12 de septiembre. Y no deja de ser San Jacinto un triunfo legitimista. Porque Martínez, al mando del ejército de Septentrion, fue el que organizó la resistencia nacional en el norte. Que el 5 de septiembre es que se produce el primer enfrentamiento de San Jacinto. El primer enfrentamiento es que ya lo estaban esperando. Entonces, ahí mueren algunos feligusteros, en el 5. Según algunas partes, son 6 feligusteros y 2 nicaragüenses. Exacto, exacto. Entonces, ahí se le concentraron y ahí se gestó la batalla. Entonces, es el inicio, digamos, de las acciones armadas. Pero no es la más numerosa, no es la más, donde más mueren, no. Es decir, los miembros, los feligusteros que participan son 65. 64-65, ¿verdad? Y están los oficiales, hay muchos oficiales. Hay dos médicos, hay un músico. Todos son feligusteros. Y con los dos médicos, hay unos niños que son nicaragüenses. Ayudantes, pues, que llevaban las cosas. Entonces, lo importante es que ahí mueren Byron Cole. Eso es significativo. Pero a ver, a ver, a ver. Porque para el 5 de septiembre es que se habla de 60 y tantos feligusteros que en el parte aparecen como 120. No, no, eso es exageración de estada. Es exageración de estada. Pero luego, ya para el 14 de septiembre, se habla de un grupo que se termina dividiendo en tres flancos, digamos. Sí, sí. Ah, que ya son 300. No, eso es exageración. Eso es exageración. No, no, es decir, el nicaragüense enumera todos los nombres. El capitán, el teniente, etcétera, 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 etcétera. Y en Tipitapa parece que asume la dirección Byron Cole, quien no era militar. Sí. Pero fue el que trabajó Boca. Y aparecen en los partes como teniente coronel Byron Cole. Bueno, es importante. Pero tenían que dar algún rango para participar en la guerra. Entonces, repercute. Porque derrotan a los feligusteros, vienen derrotados. En Tipitapa destruyen un puente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿el hecho de que Byron Cole no sea un militar influye en este...? No, no, es decir, no, simplemente lo ahorcan. No, 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 digo, ¿influyen en el resultado de la batalla en San Jacinto? No, 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 ni, 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 ni. ¿Verdad? Y hay otros personajes más importantes de la misma batalla como Patricio Centeno, el otro, el segundo, el...? Y Andrés Castro, pues, un sargento que lanza la piedra cuando está subiendo la trinchera, un feligustero. y ahí está el nombre del fundibustero ahí lo tengo apuntado, Jacobo no sé qué es interesante porque en el parte de José Dolores Estrada, él divide o más bien explica que bueno, está la, porque es decir a ver, hay que transportarse a la hacienda que no es como la conocemos hoy, porque hoy lo que está es el edificio de la Casa Hacienda y hay una gran plazoleta hacia el sur y hacia el norte hay una pequeña placita que es donde están las banderas centroamericanas y demás, pero eso no era así de esa manera porque explica que está el corral de madera y el corral de piedra a ambos lados de la Casa Hacienda y por el mural, que por cierto es de un chileno, el mural que todos conocemos de la Luis Vergara y Ahumada que es el que hace por el cual nosotros hoy tenemos una idea de Andrés Castro con la piedra dándole al filibustero aparentemente Andrés Castro está en el corral de madera aparentemente aparentemente la verdad es que yo me puse a intentar ubicar y no ubico Andrés Castro él está fuera evidentemente está fuera de la de la de la de la hacienda pero no lo ubico si en el corral de madera o en el corral de de piedra pero el hecho es que le da la pedrada le da el golpe que 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 es un golpe de defensa además de de Andrés Castro que resulta ser en enaltecido más más adelante en el parque es un es una acción simbólica si no define la batalla no la que define la batalla son los los potros los potros de la victoria que dan la vuelta por atrás esos son los que definen la batalla el triunfo porque huyen y los felibusteros creen que vienen de esfuerzo grande y huyen y ahí hay una discusión ahí deciden la batalla ahí hay una discusión si fue adrede ah no o si o si o si simple y sencillamente se soltaron olvidémonos olvidémonos de la discusión esos fueron los estos si ya está quiénes los movieron ese es otro problema ese es el el hecho definitivo y decisivo de la batalla de San García del triunfo de la batalla de San García porque los felibusteros solo mueren 18 otros dicen que solo 12 y unos heridos pero cuántos nicaragüenses mueren bastante el doble de los muertos de ahí o del triple porque es decir ahí hay 120 en esa guarnición digamos hay 120 y qué es lo que pasa que las armas son superiores el revolver Colt al final al final se rescatan 25 pistolas de cilindro y son revolver Colt un arma que funcionó hasta 1935 en su supremacía entonces usan el rifle Mississippi de repetición con una velocidad de 950 pies por segundo la carabina Sharp y el revolver Colt todavía no usa el rifle minier todavía no lo tienen los felibusteros solamente los cofresenses el rifle minier lo introduce Heinissen el artillero que mandó a Walker que apoyó a Walker después al final para la fue el que incendia a Granada Heinissen y en Rivas etcétera entonces sus armas eran superiores con el revolver Colt podía matar en la guerra contra México a un jinete a un jinete en cambio los rifles de los nicaragüenses eran rifles de fusilizo de cada dos tiros volver a a rellenar el cañón etcétera eran rifles españoles obsoletos si 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 es decir no eran de cartucho como ya eran armas y solamente podían ser efectivos a 30 metros a 50 metros ya no hacían nada los tiros ya no acertaban ya no eran letales entonces hay que tomar en cuenta la superioridad de las armas si y las bajas es que ese por eso digo yo hay que hay que transportarse a aquel momento porque es decir a lo mejor hoy podemos verlo de una forma distinta pero para empezar ahí no había carretera la carretera que hoy conocemos ni en sueños estaba todavía ahí lo que había era una vereda si no me equivoco una vereda para llegar hasta San Jacinto desde Tipitapa si claro después capturan 37 rifles esos rifles eran eran Mississippi si Mississippi de repetición 47 paradas o sea si es decir carga carga si fuera de buena chamarra de color una buena capa sombrero gorras y varios papeles que se remiten había documentos interesante ahora antes de San Jacinto antes de San Jacinto lo mencionábamos antes de empezar el programa está Curanguaz Curanguaz cerca de Ocotal ahí mueren 23 fundibusteros eran Walker dice que eran desertores no eran desertores era una fuerza que venía a explorar la libertad de Tontales ¿verdad? y Curanguaz envía su parte de guerra a Martínez y ahí dice murieron 23 y hemos capturado esto es una victoria legitimista del 9 de agosto del 9 de agosto pero los victoriaadores pues no le han dado la relevancia que merece es decir algo desde el 9 de agosto le está saliendo difícil las cosas a William Walker sí, claro y es la resistencia de los legitimistas del ejército del Tententrón los Loneses no los Loneses llevan la culpa de traer a Walker y le cantaron le hicieron varios poemas varias canciones por eso ¿quién gobierna después de la guerra nacional? los conservadores granadinos los Loneses quedan relegados por haber traído Walker es un estigma un estigma difícil que ahí una pregunta que le había hecho yo antes de empezar el programa que tiene que ver con un personaje leonés muy conocido en historia el día de hoy hacemos pausa regresamos en breve en esta edición Sumando Vigore Continuamos en esta edición estamos Sumando Vigore Máximo Jerez ¿está del lado es partidario de Castellón? son del mismo partido representan representan a León como facción política el problema de León y Granada es que la hegemonía política de Granada está en manos está en manos de los ricos en León no es lo mismo en León la hegemonía política de León está en manos de la clase media universitarios etcétera etcétera hay ricos conservadores que son los volanchanos que a veces se metían pero generalmente eran independientes entonces Jerez era un líder carismático hombre de acción revoltoso pero llegó a tener prudencia y se dio cuenta del error que habían cometido había renunciado al cargo que le dio Walker en el gobierno de Patricio Rivas porque Walker había rechazado el apoyo que le pedía Trinidad Cabañas de acuerdo con el contrato de Walker entonces ellos comprendieron que Walker quería robarse el mandado robarse mandado entonces él luchó contra Walker limpió su culpa ¿verdad? y por eso forma un gobierno binario chachagua con Martínez que dura poco tiempo y Martínez ya asume como líder nacional de la guerra nacional Tomás Martínez que es de Nagarote y tiene grandes amigos en León y también los de Granada entonces él gobierna es el primer líder tiene dos perigos dos perigos de Tomás Martínez y después vienen los otros políticos gobernantes conservadores hasta 1893 y pasa la historia en Máximo Jerez y Máximo Jerez se alía con ellos y termina siendo ministro en Washington del presidente Joaquín Zavala y muere en 1881 pero siempre fue importante Jerez y además era pensador el escritor y un gran orador etcétera pero con la con la obsesión de la unidad centroamericana de la unidad centroamericana ese era su 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 objetivo su obsesión permanente era no era morazonista sí claro totalmente totalmente es decir creyente creyente de las ideas de Francisco Morazán sí sí pero era inviable era inviable la unidad pues porque cada país se gobernaba para sí mismo pues y había intereses británicos que estaban en contra de la unidad centroamericana etcétera etcétera muy compleja la cosa entonces era inviable el momento en que estuvimos más cerca de la unidad centroamericana fue la guerra nacional la única vez en que los ejércitos de centroamérica se unieron para derrotar a los extranjeros el único momento no ha habido otro ante una amenaza colectiva así es la cosa ahora una cosa que a mí me llama la atención es que solamente Nicaragua recuerda la guerra nacional sí en estos días los otros celebran solo el 15 solamente el 15 de septiembre pero en Costa Rica se está celebrando a finales de septiembre la muerte de Mora hay un acto en Punta Arena como el 30 por ahí cuando murió Mora o sea que en el mes de septiembre los ticos tienen dos fiestas dos fiestas pero no pero en el mismo día en las 14 y 15 solo tienen los otros países solo tienen una el 15 no el 14 sí Guatemala Honduras El Salvador Incluso Costa Rica celebra junto con Nicaragua el 15 todos celebramos el 15 porque porque el 14 fue nuestra segunda independencia nuestra verdadera independencia después del 1 de julio del 23 es correcto sí es correcto bueno en una próxima edición vamos a estar hablando justamente de esto 15 de septiembre 1821 1 de julio 1823 fechas importantes sin embargo yo no sé es que a mí me ha quedado mucho en la en la en la en la cabeza que como que no hemos aprendido los nicas después de la guerra nacional es decir después de del enfrentamiento entre democrático y legitimista que desemboca en la guerra nacional poco hemos aprendido y seguimos seguimos jalándonos los pelos bueno pero ese problema no lo vamos a resolver nosotros verdad es un problema que está fuera de nuestras manos la historia es muy complicada pero no aprendemos de la historia creo yo es que no la conocemos la ignoramos la conocemos la ignoramos la historia no no funciona no existe o sea en el sentido de la memoria colectiva y de compartir y de compartir el conocimiento pero el conocimiento además no se estanca sino aumenta y hay por ejemplo los costarricenses tuvieron una acción en Sarapiquí en cierto momento pues hay un millonario Tico que consiguió una unos aparatos especiales y exploró con esos aparatos lo que había quedado es desencuentro y encontró más de 100 objetos militares pintó la cartuchera etcétera etcétera hace 5 años o sea que todavía hay elementos nuevos se pueden descubrir cosas y los norteamericanos también ahorita salió un libro de los gays los gays ya asumen ya asumen la guerra nacional como consideran a Walker uno de ellos uno de ellos sí ahí intentan entonces hay hay literatura que está permanentemente publicándose y que no llega a Nicaragua sí que no llega a Nicaragua esa idea esa versión de la orientación sexual de Walker ya la había escuchado yo en algún otro momento sí se ha mencionado no 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 tiene muchos fundamentos grande mucho menos pero 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 existe pues por lo menos intenta qué cosa bueno quiero agradecerle a la orden esta platicada y especialmente en esta en esta fecha pues en que estamos recordando 168 años de San Jacinto perfecto muchísimas gracias gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía en esta edición sumando vigores en extra de San Jacinto CC por Antarctica Films Argentina